Música Gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Hola, Enesia Pérez les acompaña. Y como ya les decía anteriormente, señores, el tiempo de televisión se va muy rápido, se va muy rápido. Pero algo que no quería dejar de presentarles, y es que dentro del expediente del Ministerio Público, ustedes saben que la hermana de Juan Alexis Medina, Magalís Medina, quien estaba en Fomper, también está sometida a la justicia. Y dentro de las cosas que el Ministerio Público ha encontrado y ha dicho que Magalís Medina sabía de las empresas de su hermano que formaban parte del entramado, y ha encontrado como parte de las evidencias que forman parte del expediente de que Magalís Medina sabía y todo lo que se hizo es que dinero del que su hermano Alexis Medina tenía a través de sus empresas, bueno, las utilizaron para incluso amueblarle y reconstruirle el baño a la casa de Magalís Medina. Nosotros estamos en la página 1869, y ustedes van a ver ahí en la página 1869, lo que dice el Ministerio Público al respecto, de que dinero que se pagó, y ahora aquí, ay Dios mío, me está haciendo el juego la tecnología, pero aquí ustedes lo están viendo en pantalla, y hace relato de los cheques que el Ministerio Público había encontrado, y parte de ello estaba para pagar, por ejemplo, a obreros que estaban trabajando en el baño de Magalís Medina. Por ejemplo, ahí le dice, si usted le busca en el buscador de la pantalla, donde está proyecto baño Magalís Medina, compra de equipo sanitario para baños de Magalís Medina. Un cheque, por ejemplo, firmado en ese momento para ese proyecto. Hay unos montos que se pagaron y está en pantalla, ustedes lo están viendo conmigo, si me pueden ayudar a bajarlo, son varios los que contiene el relato del Ministerio Público relacionado a este baño. Usted puede encontrar que se pagó incluso 119 mil pesos para la adquisición de esos baños, Juan Alex de Magalís Medina Sánchez, y ahora nosotros la tenemos aquí, ay, 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 discúlpeme señores, que la tecnología y esto, vamos muy rápido. Pero usted la puede encontrar en la página 1869, 1870, 1872, el Ministerio Público hace ese relato del dinero que se pagó a esos albañiles para la casa, para comprarle, para pintarle, para pintar la casa de Magalís Medina con relación a los recursos del Estado. O sea, ella estaba en el FOMPER y parte de esos recursos era para su uso personal. No tenemos tiempo para más, nos vemos, Feliz Navidad y pásenla muy bien en Nochebuena. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!